Me llamo Wadur y tengo 40 años de edad. Tras nacer tuve fiebre tifoidea y me quedé sordo. Hoy en día trabajo en el negocio familiar. Es una fábrica de metales y hacemos cajas y otros contenedores. Normalmente voy a la fábrica a las 9 en punto y vuelvo del trabajo alrededor de las 9 o las 10 cuando cerramos. El viernes trabajamos mediodía. No trabajo con el martillo, me encargo de supervisar a otros en el taller. Por ejemplo, me aseguro que las medidas se adecúen a las especificaciones de los clientes. Superviso al personal para asegurarme de que esté trabajando apropiadamente. En 2005 creamos nuestro propio grupo de autoayuda llamado Club para Sordos de Saipur. Nos juntamos todos los viernes. Durante las reuniones hablamos de diferentes temas. Por ejemplo, si un miembro tiene problemas con la familia o en el vecindario, lo hablamos entre nosotros. Y también incluimos a otros que pueden estar involucrados. Gracias a la formación recibida a través de una ONG local, tengo ciertos conocimientos relacionados con el tema de discapacidad y los derechos que tenemos y cómo concienciar a otras personas acerca de tales derechos. Había unos terrenos sin utilizar en suelo público. Pensamos que podíamos establecer nuestro club con permiso. Cuando intentamos usar el emplazamiento para nuestras reuniones, los miembros del sindicato de Rickshaw se enfadaron y con la ayuda de la policía local nos pegaron y nos echaron. De manera que intentamos plantear el asunto en la comunidad e intentamos solucionarlo hablando con la gente. Sin embargo, se rieron de nosotros y pensaron que era divertido. Unos días después, un ministro del gobierno visitó la ciudad. Nuestro grupo cortó la carretera bloqueando el acceso. Nos preguntó qué es lo que estaba pasando y por qué estábamos haciendo eso. Y le contamos la situación a través de un intérprete. Nos dijo que nos conseguiría el sitio y que nadie volvería a molestarnos jamás. Después de eso, hemos utilizado el sitio y no ha habido ningún problema hasta ahora. Tengo varios sueños. Primero, que las personas sordas de Saipur tengamos la oportunidad de aprender la lengua de señas estándar. Es difícil comunicarse con otras personas sordas usando señas locales. De manera que estamos pensando en disponer algún tipo de formación para ayudarnos a comunicarnos con otras personas. Al mismo tiempo, estoy pensando en establecer una escuela para niños sordos. Sé que la educación es muy importante, pero los niños sordos no tienen a menudo oportunidades educativas. Quiero que tengan las mismas oportunidades que otros para que puedan desarrollarse y crecer como debería ser. Si mis sueños se hacen realidad, nada me haría más feliz que esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!